¿Cómo están chabones? El día de hoy salimos a las calles a echar un rol Ya saben, un tipo típico vlog de aquí que ya tenía rato que no traíamos Nosotros aquí está Anónimo Gamer Como siempre, como siempre en todos los videos, ya saben, él es el carnalito que siempre anda con nosotros Pues estamos aquí, no sé, no sé la neta de dónde nos lleve el aire, el tiempo, dónde nos lleve Pero vamos a tratar de ir a algún lugar, no sé si podemos llegar a una playa Sí, tal vez Vamos a llegar a una playa, vamos a ver, vamos a ver Pero ya saben que si son nuevos en este canal, suscríbanse que los videos son épicos, chingones Dale like, como ya sé algunos que ni siquiera bien han empezado el video y ya le dieron su hermoso like Pues ya suscríbanse a este canal, camarada Vamos a seguir con este vloggeo Acabamos de tomar una pequeña sesión de foto con Anónimo Gamer Vayan a mi Instagram, no sé, ¿tú dónde vas a publicar? En Facebook, vayan a su Facebook de Luis Bueno, así lo van a encontrar acá abajo en la descripción, voy a dejar su Facebook Unas fotos que van a encantarles Vayan a mi Instagram acá abajo en la descripción Bueno, síganme en todas mis redes sociales, carajaja ¿Ven? Esta tarde está padrísima, como pueden ver, ahí se ve Pueden ver, es una tarde nublada, acaba de llover y pues el clima está fresco Se ve padre el día Y pues ahorita vamos a aprovechar este hermoso día y vamos a seguir tomando fotos para todos ustedes Y continuando este pequeño video vlog Pues continuamos aquí en la travesía de Troll de J13 Y pues esta semana he recibido muchos mensajes de ustedes pidiendo que los saludes Y pues vamos a mandar un poco de saludos el día de hoy Bueno, ahorita, ahorita, así en este preciso momento no me acuerdo Pero por aquí, PAM, va a estar apareciendo un saludo Estilo Rubius, a huevos, estilo Rubius Aquí, PAM, otro Otro saludo para otro suscriptor Y por acá, PAM, otro saludo Y aquí, PAM, su cara de Anónimo Gamer Vamos a mandar uno, PAM, otro saludo Estilo, ya sabe, estilo Rubius Otro saludo Para que no se queden con las ganas de que Troll salúdame Pues aquí está apareciendo todos los que aparezcan en pantalla PAM, es saludo para todos ustedes Y pues ya nos estamos tardando, no hemos llegado todavía a la playa Vamos a tardar Bueno, a ustedes una transición se la hace muy rápido Pero estamos tardando demasiado Una, dos, vámonos Y pues la verdad ya se me había olvidado que venía blogueando todo el desmadre Que estábamos haciendo Como pueden ver, ya nos entró la noche Pero llegamos Llegamos a la playa Bueno, aquí no es la playa en sí Es como el embarcadero de las lanchas y barcos de ricos Obviamente que nosotros venimos a ver Obviamente porque somos más pobres que la chingada Pero podemos venir a ver y a tomar fotos épicas aquí Al lado de los yatesotes Y pues como pueden ver ya no estamos en el mismo lugar Ya estamos en nuestro, nuestro hermoso set de grabación Claro que sí Ni siquiera hasta el otro día chingada Ya van como dos o tres días que grabé el video Que acaban de ver el disque blog Pues no quedó tan largo Y pues la verdad Por lo que creo que entraron a este video Pues es el Dirán ustedes es click B O que está pasando aquí Que dice en la descripción Que ya activé mi cuenta de AdSense Sin necesidad de que me llegue la carta Ni pin hasta mi casa carajo Y muchos de ustedes se estarán preguntando Pero que carajo es eso Porque la mayoría de ustedes O algunos de ustedes Pues no están metidos en este mundillo De hacer videos para YouTube Claro que sí Y solamente son espectadores Desde atrás de la pantalla Y le gusta ver todas las pendejadas Nosotros los youtubers hacemos carajo Y pues sí ya activé Gracias a todos ustedes Y gracias al apoyo de toda mi familia Logré activar mi cuenta de AdSense Sin necesidad de que me llegara el pin Porque carajo lo pedí cuatro Cuatro mendigas veces Y ninguna de esas veces Me llegó el bendito pin O la carta que te manda Google Ni una de las cuatro veces me llegó carajo Y pues si quieren saber a fondo Cómo le hice para activar mi cuenta de AdSense Para ya que me pudieran pagar Y sí me lograron pagar Y ahorita les digo panto Lograran pagar mi dinerito Que ya lo podía tener en mis manos En así tocarlo Pues es un proceso muy tardado Y si quieren saber de cómo es eso Quiero ver este video Que llegue a más de 500 likes Y muchos, muchos, pero muchos comentarios Que ve acá abajo De que quieren que haga el video Explicando paso por paso De cómo obtener ya el dinero El dinero en las manos Porque hay muchos, muchos, muchos Videos en YouTube Donde te dice No sale caranito Aquí te vamos a explicar De cómo ganar tu dinerito Ya así chingón Y lo tengas en tus manos En action Y pues básicamente ninguno En serio Ninguno de los videos Que he encontrado Bueno, a lengua española No me ha servido Absolutamente de nada En serio De nada Y pues la verdad Sufrí mucho tiempo Para lograr obtener ese dinero Porque no hay nadie Que te explique Digamos la cuenta de AdSense Según Según tiene Mensajes que le puede hacer Preguntas Pero qué cosa No te contestan Nada carajo Y pues si quieres saber De cómo paso a paso Desde abrir tu cuenta Tu canal en YouTube Y configurarla Con una cuenta Ya hasta pedir Tu pin carajo Y pues sí Lo que venía a decir Que gracias a todos ustedes Ya pude Ya pude activar Mi cuenta de AdSense Claro que sí Y pues sí No me pagaron mucho Creo que sí No me pagaron mucho Fueron Dos mil cien pesos Pesos mexicanos Obviamente que no dólares Sería como unos ciento No sé Unos ciento seis dólares Muchos me imagino Que estarán en los comentarios En este momento Ay pinche troll Te estabas quejando En tu anterior video De que YouTube No estaba pagando bastante Y te pagaron mucho Ya ni que creerle A esos youtubers Que dicen Ay está pagando YouTube Muy poco Mira Dos mil pesotes Te dieron Amados Camados No se vayan A los comentarios Todavía Porque esos dos mil pesos Tardé más de Tres años En juntarlos Carajo Desde que abrí Mi canal de YouTube No he cobrado Absolutamente Nada En serio Nada Y pues eso Es la acumulación De tres años Tres años De trabajo Y subir videos Edición Y todo eso Para que me pague Dos mil pesos Obviamente Que no voy a vivir Tres años Con tan solo Dos mil pesos Carajo Pero es una de las cosas Que debo de sacrificar Para que el canal Vaya subiendo De nivel Y pues ya sabes Si te gusto este video Y quieres que haga La segunda parte De como activar Correctamente Y que te llegue Tu dinero A tus manos Tu cuenta de AdSense Dale like Comenta acá abajo En la descripción Suscríbete a este canal Si no lo has hecho Compártelo con todos tus amigos Y pues por este lado Estarán apareciendo Mis redes sociales Mi Facebook Mi Instagram Y mi Twitter Para que vayan Y me sigan En todas mis redes sociales Claro que si Y pues sin nada más que decir Hasta la próxima chavales Bye